Adolorido y en medio de la pista terminó este adolescente de 17 años de edad, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la intersección de las avenidas América Oeste y Antenor Orrego de la urbanización Natacha Alta. Según informaron los agentes de seguridad ciudadana de Trujillo, el menor iba conduciendo esta motocicleta, la cual fue impactada por esta moderna camioneta. Según los testigos, ambos vehículos tendrían responsabilidad en el hecho, debido a que habrían circulado a excesiva velocidad. El accidente se registró a pocos metros de la Universidad Nacional de Trujillo, hasta donde llegaron los bomberos para auxiliar al motociclista, quien presentaba múltiples contusiones y fracturas. El conductor de la camioneta y ambos vehículos, seriamente dañados por el impacto, fueron trasladados a la Comisaría del Alambre para las diligencias de ley correspondientes.